Hola, estamos en el reactivo número 23. Vamos a ver de qué se trata este nuevo reactivo, ¿eh? Lo que nos dice es, en cada una de las opciones se tiene una igualdad y solamente una de estas es verdadera. La opción correcta es, sale, aquí es muy importante que tú revises las cuatro opciones porque te voy a dar dos segundos para que tú las observes y me digas qué es lo que se repite en absolutamente todas las opciones. Tienen algo en común y yo quiero que tú me lo digas. Ya lo revisaste. Ya te pudiste dar cuenta, estoy casi segura, de que del lado izquierdo aparecen ahí unas fracciones y esas fracciones son iguales en todas las opciones. Secante sobre cosecante del ángulo, ¿vale? Fin. En todas las opciones dice eso. Lo que cambia es lo que aparece en el lado derecho. En el lado derecho tenemos coseno, seno, uno o tangente del ángulo. ¿Cuál será la respuesta correcta? Vamos a dar una breve explicación para que tú entiendas esto a la perfección. Esta tabla que aparece aquí te muestra algunas igualdades de las identidades trigonométricas. Estas igualdades te van a servir demasiado, son de mucha utilidad cuando queremos verificar cuáles igualdades son verdaderas, cuáles son falsas. Podemos hacer un cambio ahí y poder hacer a nuestro favor y a nuestro antojo las identidades trigonométricas. Si te das cuenta, son correspondidas entre ellas. Por ejemplo, aquí estamos diciendo que seno del ángulo es lo mismo que uno sobre cosecante. Cuando lo veo de este lado es lo inverso. Cosecante del ángulo es uno sobre seno, ¿ves? Entonces quiere decir que seno y cosecante tienen ahí una relación de que son inversas, ¿va? Ahora, coseno y secante también mantiene su relación estrecha. ¿Por qué? Porque, bueno, coseno del ángulo es lo mismo que uno sobre secante. Y por otro lado, secante del ángulo es lo mismo que uno sobre coseno. ¿Ya viste? Y la última pareja que tiene relación y que, bueno, es bastante fácil de recordar, es tangente con cotangente. Quiere decir que tangente es lo mismo que uno sobre cotangente del ángulo y al revés. Cotangente del ángulo es lo mismo que uno sobre tangente. Sabiendo esto, vamos a volver al problema. El problema era, ¿qué representa secante del ángulo entre cosecante del ángulo? Pues, bueno, vamos a hacer la sustitución. Entonces, vamos a revisar. La parte de arriba la vamos a escribir con color azul, ¿va? Vamos a poner aquí un puntito azulito de que todo va a estar resuelto con azul. Secante del ángulo. Vamos a revisar a qué es equivalente. Si te das cuenta, aquí está secante del ángulo, ¿verdad? Nos está diciendo que secante es lo mismo que uno sobre coseno del ángulo. ¿Vale? Entonces, ya, la parte de secante ya quedó. En la parte de abajo, me quedó un poco chueca esta línea, ¿no? Ahí está. En la parte de abajo, con color morado, vamos a revisar qué representa cosecante. Checamos y cosecante está aquí, justo arriba de secante. Y dice que es uno sobre seno. Uno sobre seno del ángulo. Ahora, para poder saber qué representa esto, vamos a utilizar la famosísima ley de la tortilla. División de fracciones. Ley de la quesadilla. No sé cómo le digan en donde tú vives. Deja en los comentarios cómo le dicen. Pero bueno, básicamente lo que dice es multiplicar extremos y medios. La parte de los extremos se va para arriba, para arriba. Y la parte de los medios para abajo, ¿vale? Entonces, uno por seno, que es esto por esto, me daría seno del ángulo. Y en la parte de abajo, tenemos coseno por uno. Y esto me quedaría como coseno del ángulo. No sé si lo recuerdas, pero seno del ángulo entre coseno del ángulo es lo mismo que tangente. ¿Ok? Y bueno, aquí ya encontramos cuál es la respuesta correcta. Recuerda, seno sobre coseno es lo mismo que tangente. Y al revés, coseno sobre seno es cotangente, porque son inversas. Vamos a revisar cuál opción nos mencionaba que secante del ángulo, que era el problema, ¿recuerdas? Secante del ángulo entre cosecante del ángulo era igual a tangente del ángulo. Revisamos y la opción correcta es el inciso B. ¿Vale? Esa era la respuesta correcta. Secante del ángulo entre cosecante del ángulo igual a tangente. ¿Lo comprobamos? Claro que sí, quedó súper comprobadísimo. Y bueno, recuerda que es muy importante que tú te aprendas, la verdad, este tipo de trucos. ¿Qué representa seno del ángulo? Ojo, te tienes que acordar. Es uno sobre cosecante. Este tipo de detallitos te van a ayudar mucho para poder resolver tu examen súper rápido y de manera correcta. Recuerda darle like a este video, suscribirte y también tener activa la campanita de notificaciones. Si quieres ver más ejercicios como este, ve a la caja de descripciones. Ahí tenemos demasiado material extra para que tú sigas preparándote. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! Gracias.